hola mis princesas cómo están espero que estén súper súper bien y bienvenidas a un nuevo vídeo en esta oportunidad te voy a estar explicando cómo hacer un esmaltado semipermanente en 10 minutos si en 10 minutos así que sin más que decir vamos a comenzar y si tú aún no te has suscrito a este canal que espera pues puedes hacerlo en ese botoncito rojo que está por aquí abajo activa campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada vez que tenemos vídeo nuevo así que sin más que decir vamos a comenzar bueno mis princesas y aquí sí lo que voy a estar haciendo es utilizar ya mi base para esmaltado semipermanente porque aquí el tiempo ya empezó a correr y el tiempo para mí es oro yo básicamente lo que estará haciendo es explicarte cómo hacer una aplicación de uñas súper rápido fácil y sencillo que tú misma te puedes estar haciendo desde tu casita así que aquí ya una vez me aplique la base yo va a curar a lámpara por 30 segundos una vez retire de lámpara aquí lo que estará haciendo es mostrarte en pantalla súper rápido así todos los colores que voy a estar utilizando si por alguna razón se me escapa alguno no te preocupes lo puedes estar mirando en pantalla aquí lo que estará haciendo es aplicarme de esmalte semipermanente blanco lo estoy haciendo con muchísima delicadeza hija agilidad por lo tanto no estoy utilizando mi pincel ya que recuerda que siempre les explico que utilicen el pincel para delinear súper bien lo que es el área de cutícula así que como ya estamos un poquito más profesionales y andamos de rapidez esto es para allá aquí aplique el esmalte blanco y lo que estará haciendo es aplicarme este tonito de morado súper elegante tierno y hermoso me voy a estar aplicando capitas muy delgadas por supuesto no queremos que el esmaltado se nos embombe y así voy a estar haciendo ya que estoy esmaltando todas las uñas voy a aprovechar para esmaltar las todas de una vez decir darle color a cada una de éstas con mucha delicadeza pero el tiempo no me quiere ayudar y bueno así como como lo está viendo en pantalla lo que hago es llevar a curar por un minuto para asegurarme que las tonalidades blancas recuerda tienen mucho pigmento y curen súper bien con un pincel plano aplique una capita muy delga de gel y voy a estar empezando a adherir este tipo de efecto la verdad no sé esto cómo se llama pero por aquí en pantalla además de que te voy a estar dejando estás mirando el tiempo que está así corriendo volando te voy a dejar una imagen para que tú mires qué tipo de efectos puedes estar creando con este tipo de decoraciones aquí yo realmente estoy tratando de mantener la calma para empezar a adherir aquí este tipo de decoraciones y que realmente me quede el efecto que estoy buscando en la uña así que lo que hago es tratar de hacerlo lo más rápido posible con este pincel y tratar de no mirar el tiempo porque realmente si estoy con un cronómetro por aquí y pues este vídeo pues que crees te lo tengo así realmente así lo hice trate de editarlo lo menos posible realmente lo que edite fue muy poquitico que fue al final un clic que se me dañó pero que crees lo volví a grabar y pues te lo anese tal cual lo hice realmente esto es súper rápido como puedes mirar yo esmalté súper rápido con toda la potencia las uñas porque lo que más tiempo nos lleva es hacer este tipo de efectos y detalles como voy a estar haciendo algo sutil hermoso y delicado entonces lo que voy a estar haciendo por eso es darle este tipo más de decoración y que la clienta se vaya satisfecha es decir que mire que realmente trabajamos y nos ganamos el dinero como se debe sudando la gotica gorda porque ya sabes andamos de rapidez y necesitamos agilizar entonces qué mejor manera que darle a tu clienta es este tipo de efectos así súper elegantes y sutiles en las uñas así que aquí ya estoy terminando como estás mirando y bueno ya lleve a curar a lámpara hay no niñas yo no sé si ustedes van a pensar que eso de que no les coloque el tiempo de curar en lámpara deja hacerles trampa pero créanme que yo necesito ahorrar tiempo porque imagínense ya el tiempo por donde va y todavía me falta muchísimo por hacer así que bueno voy a proceder aquí como estás viendo en pantalla le estoy dando la otra capita aquí de color a mis uñitas y así lo voy a estar haciendo con todo yo siempre acostumbro a dar dos capas muy sutiles y delgadas entonces pues esta vez no hacer la excepción por decir que andamos de rapidez niña hay que hacer las cosas súper bien y que el trabajo se mire súper detallado porque una cosa es hacer las cosas de rapidez o sea ser ágil y hacerlas bien hecha y otra cosa es querer correr y dejarle a la clienta algo que realmente no es vendible es decir algo que quede feo bueno entonces aquí ya lo que estoy haciendo en esta puntita aplicar otra vez gel porque créeme que no sé aquí me quedó faltando esta parte entonces necesito aplicar gel y esto lo voy a dejar para lo último y lleva a curar una vez lleve a curar lo que voy a estar haciendo es aplicar una capita de base aquí en esta uñita este eclipse me daño como te dije y bueno aplicó esta capita de base y ya lo que hago es empezar a hacer como un mármol como realmente mire que había aplicado muchísima cantidad de esmalte o sea por la rapidez en la que andaba imagínate el pincel que tomé no era el indicado deben de tomar un pincel más delgado niñas para que la línea sea más pulcra y lo que voy a estar haciendo es aplicar basecita por encima y tratar de difuminar ese colorcito entonces ya sabes voy a estar haciendo como esas culebritas esas venitas ahí que tiene el efecto mármol ahí con poquito color y voy a estar llevando a curar una vez saque de lámpara yo lo que voy a estar haciendo es mira esta decoración que me quedó que miraste que la aplique súper grande cortarla y bueno aquí una vez ya la corte qué pena estaba un poquito desenfocada de pantalla pero bueno regresamos ya la corte y lo que hago es ese esos pedacitos que que estuve sacando poder adherirlo a todos esos esos espacios citos que me quedaron realmente hay que tratar de que no nos queden esos espacios pero si te queda pues ya sabes recortas y rellenas aquí lo que estar haciendo es ya con un pincel bien delgado con el que debí tomar desde el principio hacerle ya unas lineas citas un poco más oscura para que resalte muchísimo más si tú quieres puedes estar utilizando la combinación de negro realmente a mí no me gusta mucho usar negro cuando hago el efecto mármol pero si tú quieres lo puedes usar también puedes aplicar un toquecito de grieber y mira va a quedar perfecto yo voy a curar a lámpara y no no lleva a curar la lámpara lo que hago es antes de llegar a curar la lámpara es aplicar brillo entonces como yo quiero que las uñas me queden súper bien y la capita de brillo que aplique entonces a la estoy llevando a curar la lámpara por un minuto aquí en esta uñita lo que estoy haciendo es aplicar la base qué pena ir tan rápido pero el tiempo se nos está terminando aquí en esta uñita ya en el la el efecto mármol como estás mirando ya estoy aplicando mi brillo finalizador y aquí ya lo que está haciendo es empezar a aplicar el color porque que cree siempre tiendo a dejar esta uña al final puedes estar mirando el tiempo y mira no sé y eso que según yo estoy haciéndolo lo más rápido que puedo así súper fa 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 lleva a curar a lámpara por un minuto ya salió de lámpara así es como nos va quedando y ya lo que voy a proceder a hacer es voy a abrir el esmalte porque él pues lo cerré pensé que no lo iba a usar más y aquí me quedó esto rayón entonces estos rayones lo que vas a estar haciendo es limar recuerda que cortamos lo la más larga entonces debemos de limar con una uñita de tradicional que yo voy a ir limando es para quitar esos rayones pero si a ti no te quedan rayones o tu decoración no tiene este tipo de rayones no te preocupes con cortarla va a ser suficiente pero te recomiendo que de igual manera le des una lima dita esta área aquí ya retire mis uñitas y bueno lo que estar haciendo es aplicar una capita super delgada y sutil de gel esto lo hago es para asegurar mejor mi decoración recuerda que esto es gel de construcción y aquí una vez ya lo saque lo que hago es limpiar la capita de inhibición que este me estuvo dejando con alcohol y aquí ya lo que voy a pasar a hacer es tomar mi bloque pulidor y pulir lo que es ya lo que te digo lo que corte todos estos filitos que no vayan a quedar y si toco la uña pero como está súper lisa no tengo necesidad de pasarlo bueno mi princesa y si el vídeo te gustó que esperas regálame like coméntalo y compártelo con tus amigas para que así todas se pueden estar haciendo la uña en el menor tiempo posible recuerda que te explico la forma correcta de hacerlo bueno mis princesas y aquí ya puedes mirar cómo quedó súper hermoso espectacular elegante y lo mejor de todo es que se miran unas uñas súper trabajada porque déjame decirte que estos detallitos que hice con la una por una y con este pincelito si me tenían sudando la gotica gorda pero mira que cree gracias a ellos pudimos cumplir el reto así que me auto felicito espero que este vídeo te haya súper gustado si fue así recuerda regálame el like así que sin más que decir yo me despido espero verte en un próximo vídeo